...y muy elegante. Esta casa está muy barata, la estamos vendiendo en 179 mil dólares. Aceptamos cualquier préstamo, sea FHA, sea convencional, o sea CAS. Llame a Sergio Jaramillo, 2,39, 6,45, 60, 17. Está en una zona más bonita de Nijayat. Estaba a 5 minutos de una escuela, 5 minutos de una cancha de gol. Estaba a 5 minutos de un dólar. Es una casa muy nueva, es una casa de 2005, 2006. Los baños están acondicionados con todos los sistemas, todos los sistemas para las personas incapacitadas. Se puedan parar o salir, tienen todas las cogereras y todo especial. Los baños son muy bonitos, espectaculares, casi nuevos. La piscina está nueva. El garaje doble de dos carros, tiene alarma, tiene garaje eléctrico, que usted no puede abrir sin necesidad de llegar al garaje. Durante también el garaje, el garaje se abre automáticamente. Tiene alarma, tiene sensores de fuego y humo. Tiene con lavadora y secadora casi nuevecita. Tiene con horno, con microondas, con nevera, está en el estilo de la última nevera que ha sacado. Lo mismo que el fogón eléctrico, el lavaplatos y el microondas, todo el hueco completo. Esta casa trae casi cinco clósetes. El clóset principal trae un clóset de hombre y clóset de mujer. El baño principal. Es una casa que está completamente cerrada. Usted puede tener un perro, un animal, porque está completamente cerrada en la parte de atrás. Tiene un espacio muy bonito. Tiene también un área gigantesca al lado de la piscina. Al lado de la piscina tiene una área gigantesca que va de lado a lado de la casa. Esta es una casa de casi 1.600 pies cuadrados. Tiene casi 1.800 pies cuadrados de área total. Llame a Sergio Jaramillo. Muy bonita la casa. Estamos para servirle. Estamos para ayudarle. Esta casa le podemos conseguir financiamiento si usted necesita. Aquí vemos el área que es un área muy bonita. Estamos viendo la piscina. La piscina de la ciudad. La piscina de la ciudad. Y aquí vemos el году de Caste. La piscina de la ciudad. La piscina de la ciudad. Vaya, gozagenes vamos a pedir que nos... Ochtsdegracia es 6.45, 60 y 66. 62, 62, 99, 74,iennent. 41, 74. Bueno, además de aquí no cantaba una ciudad. Esta casa me voy a comprar con Pesto. LMHA. Esta casa la voy a comprar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!